Hola amigas y amigas, bienvenidos, yo soy Blue. Estamos con Genshin Impact, vamos a hacer otro gameplay y miren qué hermosura. Sinceramente, esto es animación en movimiento, miren. Wow. Bueno, pues, ¿qué tenemos de novedades? Tenemos básicamente, a ver, que se ha dado el aniversario. A ver, a ver. ¿Qué novedades hay? Selnika. Mira, esto es como la Wikipedia, ¿verdad? Aquí está, nubes. Misión legendaria, nubes y estrellas pasajeras, reclamar. Ah, miren, esto es lo que nos pueden dar. Perfecto. Día 2, día más. Esto es por entrar, ¿no? Básicamente, recoger recompensa. Confirmar. Día 2, día 3. Según van entrando, les van dando. Muy bien. A ver, nuevas sensaciones. Esto es, las nuevas skins, se puede decir que hay. Descripción del evento, es el evento, ok. Se obtiene a completar el desafío de pruebas de Sangomi y Kokomi en proceso. Perfecto. ¿Qué más hay aquí? Aquí estamos. Este ya lo completamos. Tenemos tres, tres de de gemitas. A ver, 20%. Este ya lo conseguimos. Este es el nuevo. El de brillo del océano. Este es otro encarnación de vaina. Este es más típico. Sí, todo ya está. Ok. Vamos a ir a la tienda. Y aquí, como verán, pues están todas las cosas de la tienda, básicamente. De paquetes, objetos recomendados. Bien. Vámonos. Nos dan uno más. Muy bien. Entonces ahorita tendríamos cuatro, ¿no? A ver. Uy, que se me había desconectado el mando. Increíble. No sé si tenga poca batería. A ver, vamos a ir aquí, vamos a ir aquí. Capítulo 1, proceso de investigación. Ok. Ah, perfecto. Estos son como los diarios. Ah, por ahí coger. A ver. Bien. Todas las cosas. Por lo que hemos ido haciendo, ¿no? Misiones. Ok. Capítulo 1. Perfecto. Esto. Confirmar. Y... Ah, mira, todavía tenemos cosas. Oh, interesante. A ver. Agarrémoslo. Perfecto. Estamos agarrando cosas. Nueva misión. L3 para seguir. Deslizándose con el viento. Habla con Amber. Bien, vamos a ponernos al prota, este. No se crean, hace ya... Híjole. Hace un poco de FPS al principio de bajada. Condensado Slime. A ver si me acuerdo un poquito de los... De los controles. A ver, tenemos que ir a hablar con... Uy, uy, ¿hasta ya? Vamos. Voy a poner a Lisa. Venga, Lisa. ¡Venga, Lisa! Ahí está. Pues, les comentaba, estaba el aniversario. Y como que no ha habido muchas buenas críticas. De hecho, ha habido un review bombing. Que es cuando muchos usuarios les da por... A ver. Por poner reviews negativos. Masivamente. No les ha gustado a los jugadores, sobre todo... Mira. No, no, no lo voy a... No les ha gustado porque según las recompensas que dieron el aniversario son muy pobres. Son muy malas. Yo... Pues tampoco es que estuviera esperando nada. De hecho, creo que ni siquiera las he visto todavía. Ahorita después a lo mejor nos metemos a los menús y vemos si me han dado algo. Pero pues es que... No sé, supongo que es... Supongo que mucha gente pues quiere que les den más cosas, obviamente. Vámonos. Vamos a poner el prota. Bueno, que en realidad protagonistas son todos, ¿verdad? Bien. Hay que ir a hablar con... Aquí con... Con ella. Hablar con Amber. ¿Qué pasó? ¿Me está diciendo que vaya ahí? A ver. Mmm. ¿Quiere comer? Ok. Va a ir a desayunar. Ah, muchas gracias. Ok, vamos a tener que cocinarla a nosotros. Ah, que... Es que buena onda, ¿no? Misión completada. Recompensada en la misión. Ah, me lo han dado moneditas. Pero ya lo hemos... Ya se lo ha comido, ¿no? Entonces... A ver, vamos a ver un momentito esto. Esto... A ver. Esto es donde estábamos antes. Esto es donde... Ah, mira, ya tenemos más cosas todavía. A ver. Ajá. Pues de aquí hemos agarrado todo. Ya cuando completemos eso... Nos van a dar las cosas de la izquierda. Ok. A ver un momentito aquí. Sara. ¿En qué puedo ayudarte? ¿Puedo pedir algo para llevar? Sobre esto me quiero preguntar. ¿Puedo pedir algo para llevar? Aquí está el menú. No, pero ya lo... No, está bien. Entonces ya como que ya se lo comió, ¿no? Voy a tratar el cabello... A ver, ¿dónde está? Ahí está. Vamos. Punto de teletransporte. Nada, nada. Venga, vamos. A ver, ¿qué nos proponen? Aquí... La verdad que es un juego que está muy divertido. Yo sé que hay mucha gente que se traume. Y que quieran que les dé muchas cosas. Pues bueno, cuando estás muy metido en el juego... Como que esperas más cosas, ¿no? De... De los eventos. Pero bueno... Ustedes disfruten. Si es muy difícil tener todos los personajes... Es... Recuerden que es un juego que es gratuito. Y es un cachapón, es decir, es una ruleta. Son máquinas traga perras, como se suele decir. Entonces... Bueno, es fácil. Ellos quieren ganar dinero. Vamos a hablar con Amber. Pero sin ser Amber, ¿no? A ver. El planeador funciona mágicamente. Magníficamente. No, no tengo licencia de vuelo. Uuuh. O sea, nos han visto volar y necesitamos la licencia. O sea, tenemos que pasar una prueba para que nos den la licencia. Mmm, interesante. Venga, puedo hacerlo. O sea, nos van a dar unas pautas y tenemos que hacerlas. A ver. Tenemos que leer las instrucciones que nos ha dado, supongo. No, estoy contigo, de acuerdo. Bueno, vamos a ver, leerlo. A ver, se va y comienza a salir la guía. Está bonito. Muy bien. Pues la verdad que es un juego que está muy bonito y está muy padre. Yo puedo entender, como les comentaba antes, que haya negativos, pero contra más aumenta la... las comunidades, siempre hay más negatividad, eso es un hecho. Bien. O sea, tenemos que tirarnos de la cantilada, básicamente, ¿no? Porque es lo que se están diciendo. Ok. Ok. Necesitamos coraje. Ser valientes. Muy bien. Ok. Pues así que digas instrucciones que nos dieron. No, nos dieron una animación bonita. Pues muy bonito. Activado. Es el previo para activar el acto. Permiso para volar. A ver, con... Bueno, luego después, luego después. Eh... Ahí está. ¿Eh? ¿Hacia allá tenemos que ir? Bueno, pues vamos a ir a la prueba. Nos están guiando bastante bien. A ver, ¿ahora aquí vamos a volar o no? Sí, pero no podemos volar, pero no podemos volar, que todavía no tenemos la licencia, acuérdense. Bueno, vamos a ir a la prueba. Les comentaba, o sea, yo estaba un poquito ahora perdido porque hace bastante que no jugaba. Y era como de, bueno, ¿y ahora qué hacemos? Y ahora, rapidísimo, me acaban de decir qué tengo que hacer. Antes de ir, vamos a ir a... A ver, esta no es. ¿Dónde es? Es esta. Creo que como hemos subido de nivel, nos tiene que dar algo, ¿no? A ver. O ya lo pedimos. Recoger. Ah, sí, el rango de aventura. Perfecto, ya estamos en el 7, ¿no? Ya nos van a dar todo esto. Recoger recompensa. Perfecto. También del 8. Ah, muy bien, perfecto. Entonces, ahora nos faltaría el 9. Muy bien. Gracias. Siempre hace como rascones de FPS, es cuando salimos de sitios, cargan nuevo escenario. Es ahí. Uh, está, está... A ver. No, no, lo vamos a mojar. No creo que vayamos a llegar hasta allá. Bueno, pues está... Lo que siempre les digo. Está hermoso, ¿no? Lo siguiente. No, 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 no. De momento, creo que es el que más... El personaje que más me agrada. Sobre todo, porque pega unos espadones súper fuertes. Y eso, pues cuenta mucho, la verdad. Vamos a agarrar todo, lo que sea. Pero siento que no va tan fluido. Vamos mejor con él. A ver, podemos... Sí. Saltemos. A ver, vamos a tener que ir por allá, porque por ahí está muy alto. Sí, sí. Si vamos por allá, no vamos a tener la energía suficiente como para poder escalar esa montaña. Así que vamos a ir por aquí. Que de hecho ya hemos bajado mucho. A ver, vamos a ir por acá. A ver, me agaste toda la energía. Espera, 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 espera. Pues por poquito, ¿eh? Casi nos llegamos. Venga, vamos. ¿Qué hay? Luciérnagas. No, no la pude agarrar. Grullas, ¿no? Estas son grullas, creo. Está ahí. Sí, hay que ir por este lado. Ahí vamos, 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 vamos. Espera, vamos a poner a Noel un momentito. Y a recoger esto, porque... Es la que pega esos golpes tan fuertes y gracias a eso puede romper el mineral. Mira, vamos. Sí, claro, es que tiene lógica. Pues nos ha dicho que nos tenemos que lanzar a un... De un precipicio, pues estamos yendo a una parte muy alta del mapa. Y supongo que tendremos que atravesar algunos... ¿Y eso qué es? ¡Eh, eh, eh! Voy a poner a Noel, que les dé sus buenos zurriagazos. Ahí está. Vamos a darle. ¿Cómo estás? Vamos a poner a Lisa. Superconductor. Oye, esta está... Oye, me está... ¡Ey, espérate, 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 espérate! ¿Ya vieron? Casi me... Casi me da con todo. Me he quitado mucha vida, ¿eh? ¡Órale! A ver. ¡Ah, mira! ¿Esto qué es? Aquí es lo del viento. No puedo quitarlo todavía. A ver, espera. ¿Dónde estaba la cosa esa? Voy para allá, porque... A ver, un momentito, un momentito. A ver, ¿dónde está esto el inventario? Ahí. Ahí. Vamos a comernos este huevito. A ver, ¿cómo dice? ¿Cómo? No, sin vida. ¿Cómo? Pero si tengo vida. ¿Tengo vida? Ok. A ver, entonces. Bien, pues vamos a hacer la prueba. Vámonos. ¿Esto qué es? Esta... Podemos hacerlo con... ¿Y explosión o qué? Prende fuego. Está simpático. Bueno, vamos a... Con Amber. Oye, si ponemos Amber... Si ponemos Amber y hablamos con Amber, cambiará... ¿No? Sí, cambia, obvio. Lo leí, pero... Estaba raro. Pues habéis historias más que instrucciones, ¿no? ¿No? Oh, tú debes ver el ejemplo de los casos en el apéndice. Ah. Algunas de ellas me gustan. Mi favorita es el que el desnudo de la animal slima. Dejadar, si un desnudo de la animal slima y desnudo de la luz, te dispara a la luz, te dispara a la luz. Te dispara a la luz. No, no esa historia. Paimon me lo que tenía con el pequeño perro que quería volar. Ah, ¿qué? ¡Ah, nos dio un libro de cuentos en lugar de instrucciones! Ok, necesitamos valor, no viento. Exacto. Hay una ruta y la tenemos que seguir y ya está. Muy bien. ¡Órale! Eso no lo había hecho antes. No, pues ya fallamos. ¡La acabamos de regar bien gacho! ¡Ah, la regamos bien gacho! Bueno, supongo que vamos a fallarlo. Bueno, pues esperemos que se acabe el tiempo. A ver. No manches. A ver. ¿Cómo era elevarse y cómo era...? Bueno, vamos a acabar el tiempo. Fíjate. Ese fue un buen golpe, eh. O sea... Venga, se acabó el tiempo. Vamos, vamos. Tenemos que hacer ese recorrido. Y luego tenemos que ir a ese viento y hacer ese otro. ¡Pagotado! ¡Venga! ¡Obvio! A ver. Presiona para seguir. Sigue el camino y vuela al destino. Es que no me acuerdo cómo era subir y bajar. Ah, era este. No. A ver. ¿Y cómo abajo? Ahí está. Ahí está. A ver. A ver. No voy a alcanzarlo, ¿verdad? Sí. Ah, sí. Bueno, pues de pura chiripa, eh. Porque no lo hice... No lo hice bien. Ok. O sea, no hemos acabado la prueba. La prueba... Bueno, pues está bien. Hay que practicar un poco lo del vuelo, ¿no? Lo de subir y bajar. Porque la verdad no me acordé. ¿Podemos agarrar eso? Vale. ¿Se puede o no se puede? ¡Ah! ¿Qué me hizo? ¡Jejeje! Vamos a ponerle a Noelia y vamos a darle un... ¿Qué es eso? Ah, sí. Te has enfrentado a mí y no me late. Vamos. Ahí está. Y ahora sí ya se desbloquea. Es que no me acordaba de eso. Pañuelo de médica y consejo del errante. Súper bien. Muy bien. Y esa cosa es... A ver, ¿qué es eso? Esta era un... Flor dorada. Ok, venga. ¿Dónde está la ciudad? Ahí está. Vamos. Pues la segunda parte de la prueba es en la ciudad. Está bien. Venga, vamos, vamos, vamos. Aquí... Teleteta... Menta. Aquí podemos recuperar... Está todo en los siete. Podemos recuperar la salud de todos. Hacer ofrenda. ¿Qué le hacemos? Tienes una. Le podemos ofrecer esta... Esta... Ofrecer todo. Perfecto. Nos da más nivel. Y el hecho necesitábamos hacer eso. Bien, perfecto. Muy bien. Perfecto. Venga, vamos. A ver, con Amber... Ahí está. Vamos. Es que no me acordaba... Ah, mira, aquí hay malos. Ya, vamos. Bastantes. Vengan acá. Ah, se alejan de mi bomba. Vamos a poner a Noel. Venga, ven aquí. ¿Dónde está el otro? Está lanzando cosas, ¿no? Venga. Venga. No te va a dar... Ah, sí, sí, te dio tiempo. ¡Uy! Chin. Eso fue mi fallo. Bien. Vamos para allá. Les comento, o sea... Aquí todo el rato estás en peligro. Y eso es lo divertido. Pues ahora mismo solo estamos haciendo un viaje. Teoría. Tranquilo. Hacia la ciudad y pues mira. Aparecen enemigos en todos los sitios. Vamos. A ver si se nos da bien. A ver un momentito. Quiero probar cuál es la de elevar. A ver. No, no sé cuál es la de elevar. Si es que se puede. Pues no. Venga, venga. Vamos a nadar. Fuerte. Y aquí tenemos el... Mira, el niño que antes desaparecía siempre. Vale. Hola. Hola, amiguito. ¿Has oído hablar del mar de dientes de león? Pues... No. Dicen que hay un león. Incluso tiene zorros que pueden hablar. Ah, órale. Perfecto. Muchacho con ropa verde y calcetines blancos hablando con los animales. Nos vemos, amiguito. Estos son los dientes de león, ¿no? Si encontramos el mar de dientes de león, se lo contamos. Señor Perejil y señora Romero. Órale. A ver, vamos primero a la prueba. Este es un diente de león. Interesante. Sí, ¿verdad? Esos son... Bueno, vamos a ir a... A la última parte de la prueba. Bueno, no sé si la última, otra parte de la prueba. Sí, pues se nos va a poner en la parte más alta. Venga, vamos. Vamos. Venga, por acá. Me van a recordar de los controles de vuelo Básicamente, porque no me acuerdo Pero bueno, pasamos la prueba A pesar de ello Uy, subió mucho Está en la entrada De las escalinatas de De la catedral Están sonando las campanas Qué bonito, miren A ver ¿Qué hay que hacer? Uy, qué bonito, miren A ver Hay que hacer lo mismo ¿Cómo bajo? A ver No, con esto no se hace A ver Es que quiero buscar la forma de cómo subir un poquito, ¿no? No sé si se pueda A ver No, hay que agarrar las corrientes de viento Porque no hay manera de subir Como quien dice No A ver, un momentito ¿Por eso no? No Vamos a pensar A ver un momentito No, esto no es Esto a lo mejor La wikipedia Puede ser ¿Dónde está la wikipedia aquí? No me acuerdo Creo que es aquí A ver Es que quiero ver si hay algún tipo de Exacto Aquí Archivo Seres vivos A ver Aquí A ver Quiero ver que hay algo de Esto Voy a usar la corriente de viento Para elevarte rápidamente en el aire Solo salta En medio de la corriente Ok, sí, ya está Y de baja Si voy a tratar que es normal A cierta distancia Ajá Anemo, gamo Y ya O sea que tenemos que Tengo que utilizar las corrientes A ver Me han dado cuatro ¿Por qué? ¿Y ahora qué? ¿Ya vieron? Lo hice mal ¿Qué pedo? ¿Qué pedo? ¿Y ahora por qué lo hice mal? A ver Ah, tengo que utilizar Las corrientes No Pues lo voy a hacer mal Tengo que aprender A ver A ver Vamos a probar Ustedes no se desesperen Ya saben ustedes que yo Pues como que ya no suelo cortar las cosas Si salen bien Salen bien Si salen mal Pues salen mal Pero pues aquí Se me está dificultando Bastante Ah, con este ¿Puedo subir? ¿Cómo? Subir Nada, nada Obviamente ¿Dónde? Es que hay corrientes de viento Ah, claro Si ya Si no desplego el Eso Pues poco puedo hacer ¿No? Venga, vamos a ver Si Esta madre ¿Dónde están los aires? A ver Aquí Ahí está Ya Hay que utilizarlos Ah, ya 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 entendí Ya entendí Creo que no tengo suficiente tiempo Si lo hice Sí Era eso Bueno, estaba medio extraño Creo que lo he podido hacer Pero medio extraño, eh A ver ¿Dónde está ella? ¿Dónde está ella? Está aquí Como que hace extraños Aquí en la física ¿Ya vieron? Ah, miren Aquí estaba Ah, mira Ya Ah, otra más Hija de suma Ok, vamos a por licencia Uf A ver Ajá Tenemos que calibrar un poquito No bajar demasiado Oye Me han detenido Estoy haciendo la prueba Menso Ay, qué mala onda ¿En serio? ¿Qué? Los knights de Favonius Recibieron un reporte De una hermana En la catedral Claiming que Vio a Raptor Gliding around Estas partes Pensaba que Tu estudiante aquí Debe ser su partner En cron ¿Raptor? ¿Quién es? Un cronel En Monstad Órale Nos sale un nuevo malo Se va a un ladronzuelo O un criminal Que es muy rápido Y no se han confundido Con él O con sus secuas ¿Ya vieron? Y ha robado un artefacto Que utilizaron como bait Y ahora vamos a tener Que agarrarle Esa es la misión Que nos van a dar ¿No? Con nosotros Que nos van a dar Ok Entonces no me va a dar La licencia Hasta que agarremos A ese Oye Eso no está bien Sigue a ver rapaz ¿Qué onda eh? Yo hice la La prueba final Bueno Aquí Donde hay corrientes De aire No veo Eh Un cofre Venga Vamos a lanzarnos Desde aquí A ver si llegamos Sin mojarnos Las patas Justito Justito Venga Pistas de ave rapaz Que es el malo Y le puse una marca Mi visión elemental ¿Cuál era la visión elemental? L1 Ah Sí Ya no me acuerdo Ah mira Ah Perfecto Es como una especie Ándale No sirvió No sirvió No me lo dejarías No me dejarías A la superficie Sin que alguien Estaba De una Para descargar ¿Cómo sabemos Si esto Llega A un ráptor O un animal I? De alguna manera Hacemos una nota mental De estas marcas Están muy claras Mira, ahí está Ah, pues está bien Vemos que nos vamos a tener que enfrentar a él A ver, uy, un jabalí Pedazo de tela Ok, son los restos O sea, ir detrás de él Eh, ¿qué pasó? O sea ¿Dónde está? Investiga el sonido ¿Dónde está? A ver ¿Qué onda? Vamos a dibujarle Ay, no le di No él Venga, Noel, échatelos ¿Quién es este? O sea, los malos, esos bichos atacaron su caravana O sea, hay un campamento de malos O sea, cayó encima del campamento El malo que estamos siguiendo Los enfureció Y se esparcieron y atacaron Se está llevando El artefacto que lo dejaron Para poder capturarlo Y que se lo llevó Venga, ¿por dónde se fue? ¿Dónde está? ¿Y ese campamento Está libre? A ver Ok Se me antojo ¿Dónde está esto? Hacer un poquito de cocina A ver ¿Qué es esto? ¡Órale! A ver ¿Y si pongo a Lisa? ¿Qué es esto? A ver A ver A ver Vamos a lanzar esto Vamos a poner a Noel Y creo que va a ser la mejor Vamos Vamos a ponerla Pongo el escudito este Ah, no No era el escudo este Ahí está Ese sí Mi modo ladronzuelo Venga Ey, ¿qué es eso? Es un poco lenta Pero los golpetazos Que da Guau Bien 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 Todavía tiene o no tiene No Joder Vamos Y esta Y esta ¿Y esta qué? ¿No? No O sea Vamos a morir antes Con la explosión Si le quito Ah, permanece Eso está muy bien Mira, ha desaparecido A ver A ver Sí, 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 ya lo sé, ya lo sé, vamos a seguirlas A ver, era este Aquí hay algo Estas son como marcas de viento Ah, qué bien Hmm Bien Rango de aventura 9 Eh ¿Eso qué es? ¿Es el último rastro? Escondite Volar es la recompensa del valor Equipo nivel 4 recomendado Volar es la recompensa del valor Ok, pues vamos Desafío jugador 1 Eh, no me gusta Esta la podemos cambiar Por él Exacto Empezar No sé, no la veo todavía Suficientemente fuerte ¿No? A ella A la del rayo Vamos Claro O sea, tenemos que volar y atacarlos No, ya hice la última Pero tú te inventas otra ¿Qué tiene que hacer con esto? ¿Cómo podemos hacer esto? La tercera y final Si tienes la última Ah, ok Pues obvio que sí Ok Tengo que matar a todos Los enemigos Vamos Usa los corrientes Bienvenidos cercanos Para matar a la detrafruta Y evadir los ataques enemigos Mientras planeas Puedes lanzar bombas Derrotar a los enemigos De esta manera ¿Cómo lanzo bombas? Ah, aquí Ok Con el R2 Vamos por acá Eso ¿Dónde hay más corrientes? Aquí está Corriente, corriente, corriente Aquí, eso Sube Corriente, corriente, corriente Ok No veo hacia dónde voy A ver Aquí tiene que haber otro aire Ahí está Aquí Aire, aire, aire Aquí, eso es A ver, aquí Otra vez Aire Me da tiempo a llegar Me da tiempo a llegar Ahí está Otra vez ¿Dónde hay más aires? Ahí, allá Ya lo vi Esto está súper cool Me gusta Venga Aire Vamos, vamos Me voy a caer Bueno, creo que lo hicimos bien Me gustó Me gustó mucho esa dinámica O sea, eso de bombardear Portal de resurrección activado Y ahora sale ella ¿Por qué sale ella? A ver ¿Cómo? A ver No entiendo ¿Tengo que ir para allá? Ok, a ver Portal de resurrección A ver Explota todo Perfecto A ver Bueno, pues Tenemos que estar aumentando Los personajes Es algo que todavía no estamos Haciendo en este gameplay Y que sería muy útil hacer Exacto 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 Venga Venga Se ve bien cute A ver A ver A ver Pero sí vamos a ponerla ella Porque parece que es Útil para Ok Esto que hay que hacer aquí A ver Aquí Ok Hay que romper esas Ajá Bien ¿Había que hacer eso O no había que hacer eso? A ver Sí Había que hacer eso Había que quitar La corriente eléctrica No le di bien No le di bien Hay que dar al barril Vamos a darle a este A ver ¿Vuelven a salir? ¿O son otros más fuertes? A ver Bien Este ya le tiré A este Tengo que abrir la puerta Ese cerrojo No se va Este es de hielo No se va a abrir Hasta Pues que derrotemos A todos estos ¿No? Sobrecargado Ahí Venía bien la Ya se abrió La de electricidad ¿No? Hubiera venido bastante bien Vamos a tener que enfrentarnos Al A ver rapaz Este A ver Vamos a abrir la puerta Desbloquear corrientes de viento Ok Lo que significa que vamos a Luchar Con alguien Espera un momentito ¿Aquí hay algo? ¿Aparte de un repollo? No A ver A ver A dónde nos lleva A otra puerta Básicamente A ver Ah Este era el de hielo Que él No me acuerdo de él Ah Sí Vamos a utilizar este ¿No? Como ven Pues como que no Y ahora este Vamos a ver Ahí está Como que se hace un poco de bug En los Sonidos ¿No? A ver Muy bien Vamos a abrir esta cosa Muy bien Y ahora vamos a poner otra vez a Amber Que me Me la pusieron por algo ¿No? Supongo Ah perdón Hay que abrir Abrir la puerta con la Cerradura Perdón Y vamos a utilizar Ahorita Vamos a volar Bien Casi me caigo Tampoco Va a estar ahí El ave rapaz Ya lo vieron Ahí está Ok Ok Vamos a utilizar el truco Que dijo antes O sea Si llegamos Se va a rendir Y se miraremos Nuestro entorno Magia ¿Vale? 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 Bye-bye Kiddo Oh no He's getting away We can't hesitate Any longer But Don't worry I'm the gliding champion Of Mondstadt Remember If Oi Outrider You have less chance Of surviving this Than jumping off The Anemo God statue In Mondstadt Without O sea Que si tenemos valor Nos vamos a elevar Raptor says I'll never make it But Wait Stop You'll never make it Come on Off you go now Back Raptor says I'll never make it But If you listen carefully Mira, mira Que bonito el zoom The wind The wind Says I will make it And that El viento Ese que lo lograré ¿Y cómo lo hacemos? Corremos? Justo hubo un Bien Llegamos Ahí están los malos Bien Bien Bocion 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 A Estimulando A ver. No, Bel. No él, perdón. Ahí está. Dale, es con todo. Ahí está. Ahora dale, dale. Vamos. Ahí ya está casi muerto, eh. ¿Dónde está este canijo que me está congelando todo el rato? Ah, es este. ¡Ah, canijo! Venga. ¿Freeze? Si me congela, eh. Vamos a poner a nobel. Vamos, vamos, hábale. Eso. Y desaparecen. No los derroto, desaparecen. ¿Dónde está él? Espera, si le pongo a caer y hago un super... Él también. Ultimate. Ahí está. Bien. Le tenemos. Ok, fuimos más listos que él Ok, ¿me das la licencia, por favor? Ay, no, ventes Bueno, que nos den cosas, a ver que nos dan Súper bien, un montón de cosas Vámonos ya, aquí ya no tiene que haber nada, ¿no? Venga, vamos Pero lo que tenemos que hacer ahora es volver a la catedral Hablar con ella y que ya nos dé la licencia Oye, pues, ahí mira, carga la textura, carga, carga Se tardó en cargar la textura, ¿eh? ¿Qué onda? Ya, mira, se tardó Bien, ¿dónde está la ciudad? Está... Ah, pero no está tan lejos Vamos Vamos para allá, ¿no? Bueno, pues yo creo que ya hemos hecho todo lo de la licencia Incluida esta misión que estuvo padre Es que en lugar de solo hacer pruebas estuvo padre, ¿no? Tener que estar atrapando a un personaje Ok Vamos para allá Venga, vamos Ahí está ¿Cómo ven? ¿Les gusta el jueguito? Por favor, denle una oportunidad Está... Cool, 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 cool Y sí, no se dejen así llevar mucho por... Por los malos comentarios Yo como siempre les digo Pruébenlo ustedes No hay nada mejor que probarlo por ustedes mismos Y aparte, pues es gratis Claro, si quieren gastar dinero Pues no hay problema Pueden hacerlo, pero pues Está gratis No requiere de una gran computadora Y aparte también está en Playstation Así que, pues, podrían jugarlo Y Switch creo que también, ¿no? Uy, jole ¿Por dónde subo? Era por ahí Me estoy alejando, ¿no? Sí A ver Voy a ir por esa parte de ahí que está Es que hemos ido por el lado contrario, ¿no? Venga Voy a tardar un montón ¡Ey, ey, ey! ¿Me ahogo? ¡Ah, chinga! Esa no me la sabía Esa no me la sabía ¿Cómo ven? ¡Órale! O sea, básicamente Que si me quedo sin energía ¡Ah! No, pues está bueno eso Es que no creo que tenga suficiente energía Como para llegar allá, ¿no? Vamos a probar Yo pensaba que te Pues ibas a Vamos, te retrasaba Te alentaba Pero no que te ahogabas Entonces hay que tener mucho cuidado Cuidado, cuidado ¡Ah, no! Miren Y aún así me... Espera un momento A ver A ver A ver Que me da Esto Usar Usar Ahí está No No me relleno el otro Fíjense cómo es Ok Perfecto A ver Eh... No, pues vamos a ir por allá Obviamente no puedo ir por allá Venga, vamos ¿Cómo ven? Bueno, todos los días se descubren algo nuevo, ¿no? Venga Venga Venga, por aquí está abajito Sí, es mucho mejor que por allá Estoy yendo por la parte más difícil Venga, venga Entonces es posible que no pudiéramos nadar todo esto Si no tenemos la suficiente energía ¿Viste qué es? Nah, vámonos Monstruo nuevo Nah Ahí está el puente No manches, está bien lejos ¿Me han utilizado algún teletransportador o algo? Miren eso que es No me acuerdo qué es eso ¿Qué es eso? 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 A ver Es un mirador Ah, ok Perfecto Sí, esta es la parte del principio Ahí está el puentecito Venga, vamos Pequeño impulso Otro pequeño impulso Bueno Es disfrutable, ¿no? A eso vamos Nos alejamos de la catedral Porque está allí al fondo Pero tenemos que ir a la entrada Está muy cool La verdad que se disfruta mucho Es como estar viendo una película de animación La verdad Y luego ya ustedes Conseguir los personajes Y un montón de cosas Pues sí, está medio Difícil En el sentido de que esto es por Timmy No, gracias Es gachapón Ya saben ustedes Es como huevitos de pascua Una cosa por otra También eso te aficiona Qué bonito A que lo juegues Sí, se ve interesante Ah, pero espérenme Espera un momentito Primero vamos a hacer esto Hemos subido Subimos creo que al Al 9 Exacto Recoger recompensa Yay Súper bien Y aquí ¿Qué puede haber? Vamos a A ver Perdón, perdón Botán equivocado Ok A ver Vamos a ver qué tiene ¿Tengo? Insigne anemo Ah, ok Es como la moneda Órale Tenemos 57 Arriba a la derecha lo pone Y entonces podemos agarrar Y estos son los costos De las cosas Diría Terriente de León Y te dice que Puede hacer Prototipo de espada del norte Ah, terriera de fabricación Derrotar a un jefe Ah, ok, perfecto Ok Básicamente Utilizamos eso como moneda ¿No? Ah, ok También encontramos tesoritos También se lo A ver Otra misión completada Bien Ahí está Venga, vamos Ya nos queda poquito Para que nos den nuestra licencia de vuelo Totalmente inesperado Lo que hemos hecho En este En esta partida En este gameplay Porque en realidad No tenía pensado hacer nada En concreto Iba a mirar la de misiones Y ver Que nos Que nos decían ¿No? Y de repente Nos empezaron a decir Lo del vuelo Y demás Y miren Nos hemos entretenido Un ratote La verdad no sé Ni cuánto tiempo llevamos Pero Estoy súper entretenido Espero que les está gustando A ustedes también Venga, vamos a ver si Dame mi licencia Ya de una vez Quiero mi licencia De vuelo Gracias ¿Está dentro de la catedral? Ok Vamos Oh, qué bonito Me lo va a entregar ahí Como si fuera algo Miren Jeje Muy bien Vaya, gracias Ha descrito un campeonato Pero no te preocupes Voy a ganar Ok O sea que podemos perder La licencia Viento, coraje y alas Misión completada Misión completa Guía de vuelo Ahora sí nos dan La guía de vuelo Perfecto Enseños de libertad Guau Pues nos dieron Un montón de cosas Como ven Ha sido Un muy Muy bonito Episodio Y bueno Pues yo creo que La próxima vez Vamos a empezar A subir un poquito De nivel Los personajes Y pues Con esto concluye El capítulo de ello La verdad que me ha encantado Espero que les haya entretenido Que les haya gustado Y les espero para el próximo Y ahora como siempre Les digo Amigas y amigos Es un placer Un honor Tenerles en esta su casa En este su canal Si les gusta Dele like Suscríbanse Para darle soporte al canal Nos vemos En el siguiente vídeo Saludos Nos vemos ¡Gracias!